Bien, vamos a continuar por favor con las informaciones, cambiamos completamente y establecimos contacto con nuestra unidad móvil. Paola Cádiz se encuentra en la zona de Pampajasi. ¿Qué hace Noticia, Paola? ¿Cómo está? Muy buenas noches. María, comentarte que comenzó a llover en la urbe paseña, pero esto no ha impedido que se lleve adelante esta medida de protesta por parte de vecinos y familiares de Marcelo Andrade López, quien recordemos perdió la vida el pasado viernes en la madrugada, justamente en este sector donde se está instalando la vigilia, detrás del mercado Nuestra Señora de la Paz en Pampajasi. Estoy con el abogado de la familia para que él pueda explicarnos qué es lo que se está pidiendo ahora, teniendo en cuenta que ya se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares en contra de estas dos personas que han sido procesadas por el delito de homicidio y han sido ya llevadas a los distintos recintos penitenciarios, pero ahora se está pidiendo mayor seguridad también porque ellos pertenecerían a una banda, a una pandilla que opera en la zona. Doctor, muy buenas noches, por favor. ¿Qué es lo que se pide ahora? Nosotros estamos pidiendo seguridad para el testigo, para su familia y la familia de la víctima. Lamentablemente, dentro de lo que se ha aprobado en audiencia de medidas cautelares para dar la resolución de detención preventiva en los centros penitenciarios correspondientes para Sara López y Norman Beizaga, justamente existe la amenaza. Ambos han amenazado al testigo y a su familia y también a la familia de la víctima. Es por eso que nosotros estamos solicitando las garantías, especialmente para el testigo, que es la única persona que en la cual ha testiguado y ha estado presente cuando se ha cometido este delito. Muchísimas gracias. Le decimos al doctor Juan José Zamorano, quien es el abogado de la familia. Y también queremos añadir, María, que los vecinos nos dicen, no hay seguridad, no hay vigilancia policial en este punto. Y eso es lo que también se está pidiendo en esta vigilia que se realiza, reiteramos, en la parte posterior del mercado, Nuestra Señora de la Paz, en Pampajasí, donde sucedió el crimen que acabó con la vida de Marcelo Andrade López. ¡Ya queremos justicia! Un lamentable crimen que, por supuesto, ha enlutado a toda la zona y ha indignado a toda la población paseña. Gracias, Paula, por esta información.